...a trabajar, va a haber cierta regulación y ciertas medidas que se van a cumplir, pero se ha logrado ya establecer que a partir de los primeros días de junio ya vuelve el transporte público nuevamente a operar. Ya hemos acordado todo el protocolo de bioseguridad, los parámetros de restricción vehicular también, los horarios de atención, todo esto a partir del primer de junio. Sin embargo, hay algunos temas que hemos dejado para más adelante, que son también importantes. Por ejemplo, horarios excepcionales para el mantenimiento de los vehículos, para llevarlos al taller, para el mantenimiento, inclusive también para la propia adecuación de los vehículos. Recordemos que una de las normas de bioseguridad es que los vidrios laterales que habrían sido sellados, ahora otra vez tienen que ser vidrios que se puedan abrir y cerrar, porque lo ideal es que haya circulación de aire al interior del vehículo. Entonces, hemos acordado tener una reunión y nosotros vamos a llevar una propuesta para que haya algunos horarios excepcionales para que los vehículos puedan ser llevados a talleres o a mantenimiento o a estas modificaciones necesarias. ¿Es una fecha tentativa? ¿Desde cuándo estarían volviendo a trabajar? Nosotros pensamos que puede ser el 1 de junio. Se ha expresado en las últimas horas el CEDES La Paz, expresado su preocupación por el número de casos que se vienen registrando en zonas como Sencata y Río Seco, en la ciudad del Alto. El doctor René Saunero dijo que esto no es un tema político, es un tema de disciplina, razón por la cual espera que los ciudadanos en estas zonas del Alto vayan a cumplir y acatar la cuarentena para evitar que el número de casos positivos siga en ascenso. Estamos pidiendo a Dios que no pase eso, porque justamente donde hay más casos son los lugares más críticos, Río Seco y les encanta. Lamentablemente las personas son muy indisciplinadas y no quieren entender que esto no es político, que el virus no mira si eres del Bolívar o eres del Stronger, que tienen que cuidarse, y no solamente cuidarse, sino cuidar a su familia, cuidar a los vecinos, cuidar a la gente, porque parece que quisieran muertos, porque están saliendo en malas condiciones, se exigen cosas, bloquean, hacen todo, parece que realmente quieren muertos para victimizarse, y eso no es el foco. Eso no queremos nosotros, queremos que una vida vale mucho para querer que se nos sienten los muertos. No solo los transportistas quieren salir a trabajar, gran parte de la sociedad sin duda alguna necesita reactivar su economía, no se ha autorizado a la construcción que reactive su actividad, magnífico, perfecto, pero hay otros sectores que están exigiendo, demandando, por una cuestión de necesidad, ya no es una cuestión de capricho, el poder retornar a sus fuentes de trabajo. Una de ellas son las trabajadoras sexuales, que dicen que están también necesitando generar su economía, han presentado un protocolo ante el Ministerio de Salud para retomar su actividad desde el próximo lunes 25 de mayo. Dicen ellas que van a garantizar las medidas de bioseguridad, y señalan que ante la falta de condiciones, los alojamientos se han vuelto lenocinios ilegales. Hemos presentado un protocolo al Ministerio de Salud, al SEDS, Ministerio de Trabajo y Defensor del Pueblo, para ejercer nuevamente el trabajo sexual. Si bien dicen que hay un acercamiento y que pueden ser los contagios más, no, nosotros vamos a dar una bioseguridad tanto al cliente como a la trabajadora sexual. Desde la entrada va a haber la desinfección, el cambio de guantes, el cambio de barbigo al cliente. La trabajadora sexual durante el tiempo que esté en el ambiente de trabajo, igual va a estar cambiando permanentemente tanto el guante como los barbigos. Vamos a dar una bioseguridad al cliente y a la trabajadora sexual. ¿Por qué? Necesitamos trabajar. No queremos que el trabajo sexual se trabaje clandestinamente. Queremos dar bioseguridad. No, uno, hemos visto lamentablemente como organización y como trabajadoras sexuales el índice, cómo se ha disparado en este tema de violaciones. Las violaciones están a la orden del día, mientras tanto que se ha cerrado el trabajo sexual. Hoy nosotros, como siempre, queremos apoyar a esta parte social. Generamos también trabajos directos e indirectos. Necesitamos trabajar, señor Ministro. La Cámara Nacional de Cinematografía informó que se encuentran afectados por la pandemia en cuestión, razón por la cual están elaborando protocolos de bioseguridad para la reapertura de las salas de cine. Estos protocolos van a ser presentados, esperan que sean aceptados por las autoridades de gobierno. Puntualizan que ya son alrededor de dos meses que las salas están cerradas. Estamos muy preocupados porque hoy día se cumplen dos meses del cierro de actividades. Estamos completamente cerrados. No estamos teniendo un solo ingreso por ventas, como ustedes podrán ver. Y los cines tienen fuertes inversiones en infraestructura, en activos fijos, hay costos fijos que hay que soportar, planillas de sueldos. Entonces, definitivamente es una situación muy crítica. Es un estado de emergencia para nosotros. Si bien apoyamos la cuarentena, esto nos ha agarrado a todo el mundo desprevenido, y sabemos que la cuarentena ha sido importante, pero también consideramos que el sector del cine es uno de los sectores que puede proporcionar mayor seguridad que otros sectores. Dada la característica de cómo funcionan las salas de cine, no debería considerársela como un lugar de espectáculos masivos, ya que tienen diferentes horarios, diferentes salas, diferentes funciones. Entonces, nunca se concentran grandes cantidades de personas. Mire, el cine es un negocio que factura alrededor, a nivel nacional, debe estar pisando los 150 millones de dólares todo el sector nacional. Entonces, dos meses que tengamos de reducción a cero, y los próximos seis meses a 60% es bastante duro. Es muy fuerte la caída, ¿no? Hablamos ahora del proyecto de ley que está planteando el senador Edwin Rodríguez respecto a la devolución de hasta un 25% de los aportes de los trabajadores a las AFPs. El senador lamenta que el gobierno nacional esté dilatando el tratamiento de este proyecto en favor de los bolivianos. Dijo que la siguiente semana van a emitir una minuta de comunicación para pedir que se pase el informe y el Senado pueda debatir la norma. Y es que, claro, se ha enviado en revisión el proyecto de ley al Poder Ejecutivo que hasta el momento no tiene una respuesta ni favorable ni negativa respecto a la propuesta. El ministro de Economía, el cual en este momento tiene en sus manos para emitir un informe solicitado por el Senado, por la Comisión de Política Social, le pedimos que se apresure, que no dilate, porque el gobierno está dilatando esto, porque al parecer no tiene la voluntad de poder viabilizar un proyecto de ley de alto contenido social y de beneficio para millones de familias bolivianas. De que el retiro sería voluntario por cada aportante de hasta el 25% de sus aportes que tienen en sus cuentas individuales en las AFPs. Ese 25%, si hacemos una sumatoria global, pues estamos hablando más o menos de 5 mil millones de dólares que podría dinamizar la economía en Bolivia, pero en favor del trabajador, en favor de la familia y no en favor del banquero que en este momento están manejando nuestra planta. La Dirección Nacional de Tránsito ha dado a conocer que en las últimas horas en el departamento de Santa Cruz se han detenido, se han retenido más de un centenar de motorizados que estaban tratando de burlar los controles policiales circulando o con autorizaciones antiguas o vencidas. El director de tránsito ha anunciado que van a endurecer y redoblar los controles para tratar de garantizar el cumplimiento de la cuarentena rígida. Es la nota de La Paz, la nota de Marcelo, por favor, la nota número 4 del coronel Walter Miranda quien se ha referido a lo sucedido en las últimas horas en el departamento de Santa Cruz. Se va a utilizar lo que es las grapas para que aquellos vehículos que estén estacionando en vías públicas donde exista una señalización tipo vertical que indique prohibido estacionar entonces se eviten de estar estacionando en horarios de la mañana como podemos advertir si bien el decreto supremo en el artículo 9, parágrafo 3, implica que ya se tiene que reactivar la Cámara de Agropecuaria, la Cámara de Minería, la Cámara de Construcción hay mucho movimiento, no obstante eso no impide de que estos vehículos puedan estar circulando sin que tengan la previa autorización de la AGETIC a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Estos controles los estamos haciendo rigurosos y tenemos bastantes certificados que son ya vencidos de los primeros decretos que esos ya no están válidos, han estado utilizando tal el caso que hemos tenido una centena de permisos que se han quitado en el departamento de Santa Cruz y lo propio vamos a ejercer acá, de tal forma que queremos recomendar que las personas que si bien tienen el permiso de circulación que está claro y vigente tampoco les dé la atribución de poder estacionar en cualquier lugar serán afectados en algunos casos que estén estacionados en doble fila serán trasladados a instancias de la posta, policial y garajes en grúa. Hay algunas medidas que están implementando algunos sedes y algunos médicos tratando de buscar algún mecanismo para hacer inmune el COVID-19. ¡Gracias por ver el video!